No hablaban, no decían, no le decían a nadie nada, no dejaban que nadie dijera nada alrededor de ellos, no participaban, uno decía una palabra más o menos y salían huyendo y ahora, caballero, qué orgullo siento de verdad personalmente de ver al Chanchi ya consagrado con su familia, su hijo aquí, que dice que no va a Cuba, que a él no lo van a coger para eso, que él sí, que él sí. Me siento tan feliz cuando veo estas publicaciones, se la tiró, es que si tiene a Canel delante, le vira la cabeza grande esa que tiene Canel de piñata, se la vira de un solo galletón, mira lo que dijo. Hoy, qué dice ahí, no veo nada, orgullo barato, anormal, no ves que está muriendo la gente, presta más atención a la mierda que pone la Machi, que un pueblo, que presta más atención a la mierda que pone la Machi, que a un pueblo. Tu puta madre, Díaz Canel. Me parece muy bien, está como la Machi, sí, todos le dicen igual que nosotros le decimos y todo. Muy bien, muy bien, Chanchi, óyeme, te quiero, te quiero, me gusta este chacal. No importa que amenazes, no importa que seas chum, no importa que seas chuma y chanchullero, no importa, más chanchullero es Manolín, Chanchi, viejo. Yo contigo ya creo que voy hasta a olvidar aquellas amenazas de muerte que me hiciste tú y tu manager. ¿Te acuerdas que andaba en Praga y me dijiste que me iba a comer las bragas? No, yo no, tranquilo, ya yo creo que voy a olvidar eso, yo lo voy a borrar, además, lo voy a sacar de la gaveta, de los rencores y lo voy a borrar todo, lo voy a... ¡Ay, caballero!